Música Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Bueno, hoy es lunes 16 de enero y arrancamos directamente con nuestro entrevistado, que es un ministro de Estado, el es Carlos Basombrio, ministro del Interior, con quien tenemos, por supuesto, una batería de preguntas que ustedes durante el día nos han ido haciendo llegar, pero más allá de las preguntas que están interesados en conocer el ministro de un portafolio tan importante y delicado, hablemos un poquito de coyuntura con él. Ministro, buenas noches, gracias por acompañarnos. Un gusto, Carlos. Lo primero que quisiera preguntarle, ministro, es lo que está pasando justamente en la zona de Santa Eulalia. Hemos visto y estamos viendo las imágenes desoladoras de las lluvias y los huaicos, y entendemos que hay una presencia policial, pero algunos señalan, como siempre, que es insuficiente. ¿Qué está haciendo el ministerio del Interior para poder darle a las personas seguridad y tranquilidad en esa zona? Bueno, desde que ocurrieron los primeros huaicos, ayer a las 4 de la tarde que nos convocó el presidente para tomar las medidas de urgencia, la policía se ha movilizado para allá. En primer lugar, logró deshacer el embudo gigantesco de tránsito que se había creado. Se creó un problema enorme porque los que venían ya no podían venir y los que iban no podían ir, todos y todos avanzaban hacia el punto del huaico. Así es. Entonces, tomó varias horas de estrabar ese enorme embudo y ahí la policía ha trabajado durísimo. Después, tenemos en la zona los diroes, que además de ayudar en actividades de remoción, todo, están a la expectativa de cualquier dificultad que se pueda producir, que a veces ocurren, saqueos, este tipo de circunstancias. Yo calculo que son entre 400 y 500 policías que tenemos ahí desde hace más de 24 horas ya. La gente está exhausta, pero ahora he estado con ellos a darles mi respaldo. Realmente están haciendo todo lo que pueden por mantener el orden. Y creo que el orden está más o menos bien. No hay conatos de saqueos, no hay robos que se sepan en esa zona. Hasta ahora, hasta que yo conozca, no. Además, hay 400 soldados del ejército que también están ahí, que combinan dar seguridad con ayudar en la remoción de escombros. Y está liderando la parte de liberar las vías el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hoy ya ha estado el vicepresidente, premier encargado, y ministro de Transportes, Martín Vizcarra, ahí todo el día, dando liderazgo allá. Lo que queda un poco complicado, bueno, hay varios problemas. Uno, la posibilidad de que haya nuevos huaicos. Eso solo la naturaleza lo dirá. Y hay zonas en las cuales estamos tratando de hacer medidas preventivas dentro de lo que las circunstancias hacen complejo, porque ustedes saben que las viviendas están en curso de huaicos. Entonces ahí hay una complicación. La naturaleza tiende a ir por donde está. Y la otra preocupación es, bueno, ¿qué hacemos después? Y el presidente ha indicado que ahí tiene que, a partir de mañana, ya vivienda y agricultura ser los que lideren el esfuerzo, sobre todo vivienda, por temas de vivienda y saneamiento, ¿no? Que es el otro problema que hay. Creo que se ha reaccionado rápidamente, y dentro de las circunstancias que rodean una cosa tan masiva, son cientos de miles de personas que viven allá, creo que hemos tenido muy pocos incidentes y muy pocos problemas mayores, ¿no? Entonces, siempre, como es normal, la gente que está afectada tiene todo el derecho, además, de decir, debió ser más y mejor. Pero creo que en poco de 24 horas de ocurridos los hechos se ha avanzado bastante, 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 en términos de restablecer vialidad, de ver puntos críticos. Ahora, en el mediodía, yo estaba allá y caí a otro huaico. Sí, hace minutos también se había que escuchar. O sea, esa es una situación... Muy complicada. Hoy día, la temperatura en Lima, según el hombre del tiempo, Abraham Levy ha estado en 31.7 grados en el aeropuerto Jorge Chávez. Una temperatura que es bastante alta, inclusive para esta época del año. Se están produciendo trastornos climáticos... Intensos. Te comento, Alfonso, hace 10 días, en el gobierno estábamos discutiendo qué hacemos con el estrés hídrico que no llueve. Sí, se invirtió. Estamos con el... Se invirtió. Digamos, es muy bueno que esté lloviendo, pero es muy malo los huaicos. Se están moviendo hacia el sur las nubes, o sea que es probable que tengamos problemas similares más hacia el sur. Entonces, es una situación compleja que tiene que ver con nuestra realidad como país, donde muchísima gente vive o trabaja en quebradas, donde pasan los huaicos. Claro, y esa era un poco la reflexión que le pido, ministro, porque lamentablemente ocurre todos los años, en las últimas décadas, hemos visto siempre escenas dantescas y de dolor, pérdidas de vidas humanas lamentables, y no hay forma de poder, no sé si convencer a los ciudadanos, pero que los gobiernos, ya no hablemos solamente de este, los anteriores, logren señalar el peligro inminente que tienen construyendo las casas exactamente donde va el huaico. El ministro de Transportes tiene toda una estructura pensada para aminorar un poco esos efectos, pero el problema medular es el que usted plantea. O sea, hay cientos de miles de compatriotas que viven en lugares tremendamente vulnerables a los huaicos y a los terremotos. No solamente a los huaicos, a los terremotos. En cualquier momento puede ocurrir un terremoto, pero a la vez tú te das cuenta la complejidad que significa 40, 50, 60 años de vida construida y de inversión propia de personas además que han tenido un origen, y la mayoría lo siguen teniendo, muy pobre. Entonces, si estás hablando de una operación mayúscula que yo creo que hay que lanzar, afortunadamente no es mi campo porque hay suficientes problemas, cargo todos los días, pero que pasa por una... programas que permitan a la gente ir mudándose. El gobierno está enfatizando ahora en mi vivienda a los más pobres, autado por asentar los programas de vivienda, viviendas, no recuerdo exactamente el valor, pero es a los más pobres. Creo, y como tú sabes, no es que construimos nosotros porque eso no funciona, sino los préstamos en mi vivienda dirigidos a los sectores más pobres para hacer estos complejos grandes, que de hecho ya uno ve en la zona de la carretera central y que debería entender a masificarse. Pero reconozco que es un problema que escapa a una solución inmediata. No es que las personas que vivan ahí sean unos irresponsables que quieren quedarse a sufrir, sino que no tienen tampoco muchas alternativas para escoger. Eso también hay que ser justos en decirlo. En reconocerlo. Hablemos un poco de... ya el sector, propiamente dicho, el día de hoy nos hemos levantado y viendo en las noticias una nueva y lamentable situación de peligro en la vía expresa frente a Pueblos Azules, una balacera inentendible para muchos. Finalmente se produjo una serie de detenciones, disparos al aire, había mucha preocupación, un gran desconcierto y finalmente se ha conocido que se han liberado a todas las personas o algo así. ¿Qué pasó? A ver, la información que yo tengo es... Primero que la policía está siendo, por indicación expresa, extremadamente celosa en la protección de las calles. El Sanjón es un sitio muy delicado y la policía percibió tres autos muy sospechosos en opinión de los funcionarios de policía que estaban ahí y al parecer los detuvieron con balazos al aire. Resultó ser que eran personas que podían parecer muy sospechosas porque no tenían mayor responsabilidad. Creo que ha sido un exceso de celo de la policía pido disculpas a la población por el mal momento que hubieran pasado estando ahí. No ha sido una balacera, han sido disparos al aire de la policía, no ha habido riesgo para nadie, pero ha sido un exceso de celo y un error, un error que se ha cometido en ese exceso de celo. Más me preocupa el asalto y las cosas van de la tarde. Claro, y en la victoria, si no me equivoco, ha habido un asalto, creo que tres o cuatro fascinerosos han tomado una agencia y se han ido con el botín. Nuevamente, esto venía ocurriendo también. Estamos en una situación de preocupación. Yo también. ¿Qué es lo que se está haciendo? A ver, ahí hay varias cosas que tienen que ver con la capacidad de luego capturarlos, que eso está mejorando bastante, pero lo que ha fracasado, mira, y ahí la estadística no miente, el Perú tenía cero asaltos a banco en el mundo, primer país del mundo, mejor país del mundo en asaltos a bancos, hasta que se sacó a los policías de la puerta de los bancos. Los policías enlazados con ahí las negras, por decisión política del gobierno anterior. Decidieron que no era conveniente que estuvieran ahí y la estadística se ha disparado. Entonces, si uno ve causa-efecto, tiene que tomar decisiones sobre causa-efecto. Esa ha sido, ¿cuál ha sido la variable más importante? La variable más importante es que dejaron de estar los policías ahí. ¿Qué estamos haciendo? Cambiando una serie de cosas, porque no es el policía trabajando para la agencia de bancos que le va a cuadrar el carro al gerente. ¿No es el 24 por 24? A ver, ¿me permite una reflexión ahí para enmarcar esto? Un poquito. Nunca se ha eliminado el 24 por 24. Nunca. ¿Seguimos? No, pues. Hay algunas áreas de la policía que tienen 24 por 24. Por ejemplo, las escoltas que trabajan conmigo. Ellos tienen 24 por 24. Porque están, acompañan a los funcionarios que cuidan, presidente por judicial, en fin, todos los 50, 60, 80 funcionarios o 100 funcionarios que cuidan las 24 horas del día. Están a disposición las 24 horas del día. Al día siguiente no pueden trabajar. Entonces viene otro grupo. Hay algunas actividades de la policía que son 24 por 24. Hay otras que tienen otros regímenes. Hay gente que trabaja tres, cuatro días seguidos en una investigación. No la va a interrumpir. No va a decir, a las cinco, toco el timbre y me voy. Pero la policía tiene un montón de regímenes. La mejor prueba de que nunca se eliminó el 24 por 24 es que en enero del 2016 sale una resolución directoral de la policía normando los distintos horarios de la policía luego de la norma que supuestamente la había robado que no lo menciona. La palabra 24 por 24 no existe en esa norma. Simplemente lo que se ha hecho y el objetivo era otro y lo mantenemos. que el policía no trabaje para un chifa. Para ponerlo gráficamente. Lo que hemos hecho nosotros hemos reabierto la posibilidad de que la policía haga servicio policial extraordinario. Te explico. Nosotros no podemos garantizarle porque no alcanzan los policías no alcanzan los policías para un servicio policial ordinario para poner en las no sé cuántas agendas que hay en Lima. Entonces, los águilas negras la policía la policía pone personal de vacaciones y de Franco trabajando allí para la policía. Eso se llama servicio policial extraordinario. Entonces, esas personas en lugar de cacholearse haciendo carpintería en su casa o haciendo taxi hacen lo que saben hacer. Hacen lo que saben hacer. Porque esa ficción de que el policía ya no trabaja adicionalmente todos nos cacholeamos, Alfonso. ¿Había un convenio con Asbank? El convenio con Asbank estamos en estos días renovándose que va a permitir ese sistema. ¿Qué ventajas tiene este sistema? Primero, no es las bank la que los contrata, es Águilas Negras la que los pone y se paga a Águilas Negras, a la Policía Nacional del Perú y una cuestión transparente se deposita en las cuentas de estas personas. ¿Qué ventajas tiene? Tienes una red de 300, 400, 500 policías en las calles interconectados con Águilas Negras. El otro característico que hemos puesto que tiene que estar en el convenio y las bankas totalmente de acuerdo que cuando hay incidentes de seguridad ciudadana el policía tiene la obligación de participar. No puede ver a una persona que le están robando la billetera y no... Me dice yo estoy cuidando del banco, no puedo hacer nada. Segundo, el trabajo de la policía es puertas afuera del banco. No está allí para... A nosotros nos parece una medida que complementa una serie de necesidades. Primero, la más importante, detener más policías en las calles. Muchos más policías en las calles. Segundo, le hemos puesto algunas restricciones. Por ejemplo, todas sus vacaciones no las pueden vender. La gente necesita, por lo menos nosotros decimos dos tercios y bueno, si cacholean otra cosa tampoco lo podemos impedir. No se puede canjear todos tus días de franco, tampoco. Porque eso permite además que más policías estén involucrados. Entonces, hemos hecho un sistema mucho más racional. Te pongo otro ejemplo. Las minas tenemos que cuidarles sus polvorines porque es una necesidad nacional cuidarles sus polvorines. No puede haber terrorismo que se las roden. Convenios públicos y con transparencia donde los policías que cuidan los polvorines están en servicio policial extraordinario. Pero ahí hay un comentario de alguien que estuvo acá justamente hablando de ese tema. dijo, el ministro o el ministerio ha propuesto que estos convenios entre las compañías mineras y la policía sean públicos. ¿Cuál es el problema? No, el tema es el siguiente. Entonces, no era problema que sean públicos. El problema era que podían ser opinables por parte de las organizaciones civiles que podían discutir y era casi otra consulta previa sobre un contrato en el cual la gente va a saber cuántos policías hay, qué argumentos tienen, quiénes son. No es ese detalle. Oye, cuando la operatividad policial se pone en el periódico, el convenio marca la necesidad de establecer el cuidado de asignar al personal suficiente para hacerlo y de que eso se hace de esta manera y que son para cuidar polvorines. Nosotros no vamos a poner... Información. Hay tres pistolas y doce... No, pues. Claro, porque eso nos lleva al tema de lo que ha pasado. Pero quería poner otro ejemplo. Sí, claro. Te quería poner otro ejemplo. Hacen un concierto de rock gigantesco y necesitan policías. Ah, y necesitan policías. Y yo tengo que sacar... Yo no, es una figura. No, no, el ministerio. El ministerio tiene que sacar y la policía y todas las comisiones. Se acabó. Vamos a decir cuántos podemos poner que es el mínimo que tiene la policía sin afectar a los ciudadanos. Supongamos, 300. Y los 300 adicionales que garantizan el orden público, servicio policial extraordinario. ¿Por qué la ciudadanía tiene que financiar los negocios privados con un número de policías que afecta la seguridad ciudadana? Entonces, hay una serie de funciones muy específicas. ¿Qué? Te pongo otro ejemplo. Censo Nacional de Población y Vivienda. O sea, el gobierno tiene que prever un presupuesto. Nosotros tenemos que poner lo básico. Pero si nosotros tenemos que poner tres veces más número de policías que lo usual, tiene que haber una compensación a la ciudadanía porque no podemos... Lo que está es cuál es la práctica usual. Se vacía las comisarías. Entonces, lo que nosotros estamos apuntando con esto, que el servicio policial extraordinario compense parcialmente la falta de policías y evitar que la ciudadanía quede desguarnecida. No es... El tema, la palabra 24x24 fue un símbolo del tema. El tema era que el policía no podía ser contratado por el dueño del casino para que trabaje afuera. Eso jamás, mientras estemos nosotros, va a regresar. Ahora, ¿qué pasa en el caso del peaje? Hay liberados todos en la primera, digamos, protesta. En la segunda protesta se han liberado de 55, creo que a 29. Quedan todavía unos cuantos más ahí. Se han liberado todos. ¿También los 55? A todos. ¿Están fuera, entonces, todos? Una parte tiene proceso abierto. Una parte tiene proceso abierto. Hay 29 que tienen proceso abierto. Y hay, hoy día hemos hecho una evaluación. A nuestro juicio, hay algunas en este último, en este último caso específico, la liberación de una parte de los detenidos se debe a errores formales de procedimiento del fiscal y el procurador ha hecho una denuncia por prevaricato. Hay una combinación de fallas allí que nosotros hemos tomado la decisión de enfrentar con energía. Pero usted, ministro, ha dicho que ahí hay senderistas infiltrados. No, 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 a ver, no quiero mezclar cosas. Yo no he dicho que los detenidos sean senderistas. Que ahí había en la marca. Yo lo que he dicho es que en paralelo a los dos procesos hay detenidos que tiraban piedras a la policía. Y de esos tenemos por lo menos me parece que 30 donde se ve al individuo tirándole la piedra a la policía y se ve luego al policía deteniéndolo. Si eso no es prueba suficiente ya no se me ocurre qué cosas pueden ser pruebas suficientes. A la zona de buscarle le metieron 6 meses o 9 meses porque le tiraron una cachetada. No, 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 la historia es peor que eso. Claro. La señora de buscarle le pusieron 7 años me parece. Perdón, así es, 7 años. Y el señor el señor presidente Humala la indultó después 8 meses. Así es. Mira, que haya estado 8 meses un mensaje bien recibido. ¿Sabe lo que está pasando ahora? Que no hay mensaje. El mensaje es pégale a un policía y sale salida. Y no pasa nada. No pasa nada. Y expreso mi protesta. van dos mujeres seguidas que en estado de ebriedad golpean a policías y en ambos casos han salido libres. Ya, pero ministro. Han ido a su casa. Ministro. Y eso para mí me parece un factor de desmoralización de la policía que el estado peruano no debería permitir. Y no digo el gobierno, digo el estado peruano. Claro, pero ¿qué más? Porque si usted se ha encargado en la parte del interior en este gobierno y usted nos dice que frente a lo que está ocurriendo que es una evidencia con filmaciones y todo que le tiran piedras a la policía que se pueden matar a un policía y la gente sale libre estos delincuentes. En esos casos salen... Con un proceso abierto. Un proceso abierto que sabemos que va a durar una eternidad y que lo concreto es que le dijo chao, me voy a mi casa. Lo concreto. Alfonso, ¿qué puedo hacer? Perseverar, perseverar y perseverar. Llamar al estado peruano a actuar en conjunto pensando en la sociedad de que no podemos permitir que la ley sea una letra muerta. No podemos permitirlo. No podemos permitirlo. Estamos haciendo un gran esfuerzo y tenemos montones de casos para mostrar del gran esfuerzo que estamos metiendo gente muy mala, no me refiero a estos señores en particular, a la cárcel y en muchos casos los monos de Querepampa en Guaral. Veintiocho delincuentes avesados presos después de un trabajo de meses de la fiscalía. Un mes que ya se había expulsado del Poder Judicial afortunadamente los liberó a todos. Luego vino la segunda instancia y la segunda instancia del Poder Judicial le dijo, ¿están locos? Todos adentro. Bueno, ya se habían fugado pues. Acabamos de capturar a uno que se ha escondido en Guánuco, creo. Hay otros que se han ido del país. Por eso no hablo del gobierno del Estado. Tenemos que tener un compromiso mayor con la firmeza en el respeto a la ley y tener una actitud mucho más, no sé cómo llamarlo, mucho más severa en la exigencia de respeto a la ley porque nos estamos corriendo el riesgo de volvernos a una sociedad sin ley que no estamos muy lejos de eso. Entonces, yo no me canso de decirlo. Tenemos que actuar en la misma línea. Ojo, no estoy diciendo que en mi sector no hay problemas. Somos muy conscientes de los problemas que hay pero los estamos tratando de cambiar. Estamos tratando de cambiar. La policía está en un esfuerzo enorme de cambiar, de hacer la nueva policía del Bicentenario, de luchar contra sus errores, contra sus problemas. Pero ayúdennos también. Ayúdennos también. Ese día en el peaje hubo dos mil policías. Dos mil policías. ¿Se dan cuenta de lo que significa la movilización de dos mil policías en perjuicio de la ciudadanía? Porque finalmente esos dos mil policías tenían que salir de algún lado. No es que están esperando guardaditos en un clóset para salir a ocuparse de los vándalos que hacen estas cosas. Dos mil policías. Claro, pero ¿quién defiende a los buenos policías que están tratando de poner e impartir el orden por orden del Estado? O sea, ¿y quién los defiende? O sea, ¿dónde está, no sé, el ministro indignado? Lo digo con toda franqueza, ministro. El ministro indignado con el presidente al lado en una conferencia de prensa denunciando esto porque esto no debería ser algo que simplemente quede, digamos, como bueno, pues ya, así somos de malo. ¿Cómo hacemos? Discúlpame, pero mi reclamo enérgico sobre estos temas lo he hecho en decenas de oportunidades. Déjame terminar la idea. Segundo lugar, el presidente, el premier, nos hemos reunido dos veces por lo menos específicamente por este tema. Específicamente tema con el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación. Sí estamos muy preocupados por eso. Sí estamos... En tercer lugar, el día de la presentación del acuerdo por la justicia, el presidente de la República en presencia de todos los sectores de la justicia del Estado llamó la atención sobre este problema porque se había producido ya no un acuerdo sino lo de Huaycán, que ahora en segunda instancia se liberaba a casi todos. una de las asonadas violentas más graves, el juez, la juez valiente de primera instancia ordenó la prisión preventiva para todos. En segunda instancia han soltado a dos tercios. Ahora, ministro, usted se siente animado porque lo que está comentando es un problema grave que no tiene que ver con la policía, es el Poder Judicial, en la fiscalía, en la sociedad. Creo que lo que me da autoridad moral nos da, estoy hablando de la policía con nosotros en esto, nos da autoridad moral para exigir es que nosotros nos estamos esforzando por cambiar. Te cuento. Ahora, usted ha dicho que si los números no lo acompañan, usted se va. Así ha dicho bien, digamos, franco. Alfonso, yo estoy haciendo un servicio público en esto, te lo digo con toda sinceridad. Yo estoy haciendo un servicio público, yo no he venido acá para ser ministro porque no dan las cosas. Yo estoy convencido que los números van a dar. Hemos ofrecido bajar las cifras a cifras particulares a la mitad de gobierno y he dicho que a final de año las cifras van a haber bajado en un montón de datos. Hay cosas que ya están bajando pero todavía no quiero ni mencionarlas porque no van a decir ¡ay, este ministro que no se da cuenta de lo que pasa en las calles! No quiero por eso mencionar que hay cosas que están cambiando. Quien le interese ver encuestas de victimización, la evolución, por ejemplo, de la victimización en el Perú, que entre al INEI, no lo voy a decir yo. Pero yo defiendo el derecho de los ciudadanos a estar fastidiados, exigentes y molestos. Yo personalmente lo único que quiero, la única razón por la que estoy acá es porque quiero cambiar las cosas para que funcionen. Sé que las cifras van a dar en diciembre, por eso me doy la tranquilidad de decir eso. Quiero decirte otras cosas porque se nos va a pasar el tiempo y no quiero dejar de decirlo. Quiero agradecerte tu artículo. Bueno, gracias. Quiero agradecerlo, lo hice privadamente en su momento y tiene que ver con una de las preocupaciones que nos tocan fuertemente, que es la relación perversa de policía que se corrompe y de ciudadano que corrompe que ocurre en la vida en las calles en todo el Perú. No necesito explicar más. El miércoles ya salen... ¿Me permite, ministro, contar a los ciudadanos qué fue lo que pasó? Sí, porque si no no van a estar informados. No van a saber de qué se trata. Lo que ocurre es que hace dos semanas, amigos, yo salía de un restaurante en La Molina con un grupo de amigos y pasamos por el óvalo de la Fontana en La Molina y fuimos detenidos a las 11 y media de la noche por una patrulla de la Policía Nacional que me pidió los documentos que fueron entregados tanto al vehículo como míos y todo estaba en regla. Sin embargo, un efectivo policial me pidió y me acercó un aparato que parecía un detector de alcoholemia y me dijo que tenía que soplar sobre él. Me sorprendió que lo pidiera no sabía que eso ocurría de esa manera entonces yo saqué mi celular y grabé el incidente diciendo que estaba con un policía que me había pedido esto y que iba a pedirle su identificación que me explicara de qué se trataba esta situación. Escribí esto en una columna y lo publiqué en un diario local en Expreso y en Posición.pe y lo curioso y permítame y lamento decirlo personalmente pero lo curioso es que me han llegado una cantidad de correos electrónicos y de post a este artículo donde la gente me comenta que le ha pasado prácticamente lo mismo y que es casi por decirlo así una mafia de policías de malos policías que en el Perú se están sirviendo de unidades policiales del uniforme que la nación les ha dado para intervenir a ciudadanos que en la noche que salen de una reunión sin haber bebido sin haber bebido son sorprendidos vaya a saber Dios si es que le falta un documento o no o como fuere que sea por último si no te falta nada simplemente como para amedrentarte los policías cuando yo saqué la cámara del celular y vieron que estaba filmando desaparecieron en el acto y se fueron no hubo ya deseo de hablar más y no desaparecer entonces puesto esto en internet y en las redes sociales recibió una llamada del señor Basombrío y entonces ahora si lo puedo contar por el coraje a decirle que si tuviéramos más ciudadanos que actuaran de esa manera estaríamos mucho mejor que los operativos de alcoholemia existen y tienen sentido ¿cómo son? se dan con protocolos establecidos además si alguien filma a un policía el policía no se va a inhibir de eso porque va a decir acá está el aparato usted tiene que hacer esto no hay ningún si hay operativos de alcoholemia pero evidentemente por lo que usted nos cuenta este se trató de un falso operativo de alcoholemia voy al punto de lo que le comenté ese día y que quiero hoy día anunciarlo con mucho más energía este fin de semana van a salir avisos en los diarios en las radios de todo el Perú empiezan los operativos policiales con agente encubierto para detener agente encubierto que está aprobado por la perdón ya hay un nombre parecido que me he olvidado específicamente para el caso de la comisionado de integridad la campaña se llama la integridad no se negocia y vamos a salir a las calles a detener ciudadanos que traten de sobornar policías y los policías actuando van a actuar y van a eventualmente hasta atentar los ciudadanos que caigan en esa infracción tienen prisión efectiva ¿cuánto es la prisión? entre 6 y 8 años 6 y 8 años una coima es de un sol a lo que sea la coima es la coima y por el otro lado lo digo y ahí hay coima de 8 a 10 años para los policías que soliciten coimas a los ciudadanos y ahí va a haber comisionados de integridad civiles que van a estar eventualmente hasta atentando al policía y la ley lo permite vamos a salir con avisos en todos los diarios este miércoles y avisos de radio en todo el país diciendo claramente que viene esta campaña y que no queremos detener a nadie no queremos detener a nadie pero lo vamos a hacer quiero después dicen debieron avisar antes en realidad el cumplimiento de la ley no se tiene por qué avisar pero lo vamos a hacer expresamente y hasta el texto ya estamos viendo para ponerlo en todos los diarios las radios a nivel nacional estos días empieza y va a continuar en todo el país no se lleven a error es cárcel efectiva de los dos lados de los dos lados porque es bien importante también porque si tu reacción hubiera sido tratar de coimear al policía tú hubieras estado en curso en esto afortunadamente tus valores te hicieron actuar de otra manera pero ojo eso vale para todo el mundo no se dejen o sea guerra avisada dicen no mata gente lo estamos anunciando y lo vamos a hacer sistemáticamente sistemáticamente porque ese es el peor escenario en el cual el ciudadano y el policía se vinculan de una manera perversa en una sociedad sin ley y vamos a hacer un cambio drástico yo no quisiera que ningún funcionario de policía vaya a la cárcel pero los que caigan van a ir a la cárcel no quisiera que ningún ciudadano pobre o rico vaya a la cárcel por esto pero los que caigan van a ir a la cárcel y la ley está lo suficientemente clara para que no haya interpretación posible cárcel efectiva delito de flagrancia no va a haber una campaña educativa también que permita no solamente estos dispositivos sino otra donde se refuerza el tema de los valores tanto de la policía como de los ciudadanos te digo estamos sacando con mucha fuerza los mensajes pero yo a ver he visto tantas campañas educativas y de valores en el Perú y las cosas cada día hay menos valores y más y más incumplimiento de la ley que bienvenidas las campañas de valores pero mi misión tiene que centrarse fundamentalmente en hacer cumplir la ley la ley se cumple no porque haya campaña de valores la ley se cumple porque es obligatorio y quiero avanzar en eso quiero tratar de ir transformando esa cultura que tenemos ojo eso vale para los micro buses que manejan de la manera en que manejan pero también para los carros de Asia que regresan usando la vía auxiliar porque quieren llegar más rápido ojo que nadie se lleve error que nadie se lleve error es tan grave una como la otra es tan grave el micro que cree que puede manejar como quiera y haciendo las barbaridades que quiera y el Mercedes Benz que decide que porque tiene un motor determinado se puede saltear a todo el resto que van en las vías normales usando la vía auxiliar poniendo en riesgo a toda la ciudadanía ojo está dicho para que quede claro y no queda margen de interpretación ¿no es cierto? para que quede claro ministro ¿cuál es el procedimiento para el caso de la alcoholemia? ¿puede haber una unidad que por sí sola esté en una óvalo o en una calle de repente agazapada y aparece para sorprender a las personas? no los operativos de alcoholemia son operativos estructurados y planificados que se colocan en lugares determinados de la ciudad hay un plan operativo hay un comandante o comisario hay un grupo de unidades uno puede pedir ese plan operativo puede preguntarle no sé si lo deben tener todos en el bolsillo pero algo tiene que existir no lo que existe es la orden señor Bahía estamos en un operativo alcoholemia pase usted por el operativo tú lo filmas y te dice señor Bahía este es el operativo acá está el resultado usted tiene que irse a su casa porque no ha pasado nada o usted tiene que irse a la comisaría o a la prisión por esto ese es un plan lo otro es un engaño no es cierto pero si se pueden hacer los operativos además no solo hay operativos alcoholemia quiero advertir estamos haciendo portadores de armas ilegales ojo las armas ilegales también tienen prisión efectiva y hemos hecho una buena cantidad y hay varias gente que ya ha terminado adentro quien tenga un arma ilegal ojo ilegal no quiere decir licencia vencida ilegal quiere decir ilegal y todos sabemos lo que es un arma ilegal eso es prisión efectiva prisión efectiva le pongo un caso para que vean lo útiles que es en un sitio de la ciudad no quiero para que no revela el caso en detalle la policía detecta unos tipos con haciendo que están prontuariados en el sentido no tan requisitoriados pero sí prontuariados y los tipos lanzan sus armas al suelo y se les detiene después estamos haciendo la validación de huellas digitales etcétera etcétera y ese porte nos va a solucionar el problema porque ya van adentro por ese tema entonces vamos en serio vamos en serio queremos seguridad ciudadana colaboremos todos asumo todas mis responsabilidades pero también tenemos que cambiar prácticas cambiar hábitos y ser muy severos y exigentes de severidad en el cumplimiento de la ley yo no puedo asegurarles que no va a haber inseguridad ciudadana en el Perú en los próximos meses yo les puedo decir que si van a ir bajando las cifras estoy convencido de eso tenemos una muy buena estrategia que estamos poniendo en marcha y habrá ocasión cuando tú quieras para conversarla en todo el detalle que tú quieras pero si les aseguro que las cosas que estoy diciendo se van a hacer y espero que los ciudadanos que nos están viendo que sé que son muchos por tu programa se den cuenta de que las cosas están empezando a cambiar y no terminen pagando pato por decirlo en criollo a ver hablemos un poquito sobre la coyuntura política aprovechando lo que está acá el ministro del interior y hay muchos temas que conversar en todo lo que está pasando en el país con estos escándalos de corrupción Alejandro Toledo ¿debería estar aquí dando la cara como ha dicho alguien? a ver yo creo ojo tengo que ser cuidadoso en las fórmulas en que lo digo por mi cargo no por lo que pienso creo que un ex presidente de la república que está sufriendo tantos cuestionamientos como él lo está haciendo que lidera lideraba un partido político ya no existe el partido político y es un líder una persona que ha gobernado el Perú debería estar allí acá diciendo eso es lo que pienso ahora lo que pienso del caso particular lo he escrito en varias columnas a lo largo a lo largo de los años prefiero que si a alguien le interesa mi opinión más en detalle está por escribir está por escrito pero si yo creo que un ex presidente del Perú no puede dejar de dar la cara ante un problema de esta magnitud ahora no había ningún impedimento formal para que saliera porque alguna persona me dice como dejó usted salir no solo el juez lo decide nosotros obedecemos a lo que los jueces deciden bueno pero si el fiscal y el juez al final dejan a todos los que le tiran piras a los policías Alfonso yo no puedo ir contra la ley en ninguna circunstancia nadie es un comentario que hacemos porque los ciudadanos queremos que la justicia funcione en el caso por ejemplo del señor Ollantumali y su esposa el fiscal Germán Antocho ha señalado el día de hoy de que ella ha presentado poderes para que su esposo y la prima puedan viajar con sus hijos en la eventualidad que tengan que salir y no estén acompañados de sus padres esto constituye una suerte de tentativa o de sospecha y que existe una alta posibilidad que ambos fuguen ha dicho el fiscal Germán Antocho la verdad que tengo que ser cauteloso siempre por la función que hago pero repito que lo que dijo para el expresidente Toledo vale por muy buenas razones y quizás más todavía en el caso del expresidente de Antumala porque lo que dice el fiscal transmite una actitud de no querer estar acá y eso en el caso cuando hay acusaciones tan graves y con cada vez más información incriminadora potencialmente incriminadora estoy tratando de ser muy cuidadoso porque si fuera un ciudadano sería más explícito todavía tan potencialmente incriminadora me parece que la actitud de un expresidente tiene que ser estar acá dar la cara ellos han gobernado el Perú y tienen una responsabilidad política legal potencialmente y ética y además si se dicen aunque no he escuchado entrevistas a ellos en los últimos meses si ellos se sienten personas inocentes creo que sería mucho más fuerte el mensaje si es que ellos se quedaran acá donde tienen que estar ¿no? En el caso de la señora alcaldesa o ex alcaldesa de la ciudad de Lima la señora Susana Villarán hay quienes han pedido prisión preventiva por lo que se ve en el caso de Lava Jato con OAS y otras empresas que han aparentemente financiado el proceso revocatorio y algo más Repito lo dicho en los casos anteriores repito en los casos caiga quien caiga yo creo que la justicia tiene que ser ciega a orientaciones políticas a simpatías o antipatías y si hay evidencias que apunten a eso todas las personas que sea el caso tienen que ser tratadas exactamente igual lo que he dicho para los dos expresidentes lo pienso para todas las personas que están potencialmente aludidas parcialmente aludidas expresamente aludidas con indicios pocos medianos o grandes para todos a ver te lo planteo con toda transparencia pienso que esta huracán algunos dicen huaico para estar más de moda es uno positivo porque una serie de circunstancias han permitido desentrañar que todo parece indicar que ha habido muchísima gente en tres gobiernos y ya pueden llegar nacionales en gobiernos municipales gobiernos regionales etcétera etcétera que optaron por una lógica de corromperse frente a las empresas brasileras afortunadamente el azar en gran medida permitió que todo esto se conozca y creo que es muy bueno para un país que todo esto se conozca que todo esto se investigue y todas las personas que hayan tenido responsabilidad en esto sean sancionadas yo no tengo ninguna duda al respecto ministro sé que tiene que abandonar el programa pero vamos a ir a una breve pausa abandonar el programa mucho que tiene estar ahí vamos a ir a una breve pausa comercial venimos para conversar unos minutos más y después lo liberamos de esta responsabilidad encantado vamos a una pausa amigos resumos con más en redes y por enseguida permiso gracias